Las sales de diatomea son un control efectivo contra el gusano cogollero en el cultivo de maíz. Además, no afectan a los insectos benéficos y son una solución completamente orgánica. Si quieres aprender más sobre el cultivo de maíz sigue el enlace a mi canal. Únete a nuestra comunidad y comparte tus experiencias y dudas con más agricultores.